¡Bien! ¡Bien! ¡Buen man! ¡Muy bien! I used to think maybe you love me Now baby I'm sure ¡Muy bien! And I just can't wait till you play When you knock on my door ¡Bien! ¡Baila Emilio! ¡Baila! Now every time I go for the mailbox Gotta hold myself down Baila, baila, baila I just can't wait till you ride When you're coming around I'm walking on sunshine Baila Emilio! I'm walking on sunshine I'm walking on sunshine I'm walking on sunshine I'm walking on sunshine Wow Good Baila Yeah